Es importante esta reunión porque podemos ir definiendo los criterios tanto con los que ha venido trabajando la Secretaría como también en este escenario que ya lo ha comentado Herminio. En esta época de recortes, de recortes presupuestales que obviamente vamos a tener una afectación muy fuerte. Al igual que el diputado Herminio, yo soy Secretario de la Comisión de Hacienda y estamos empujando, trabajando de manera conjunta. Me parece que no solamente los grupos parlamentarios, sino en el conjunto del Congreso, para que un área tan importante como es infraestructura que lleva SST, obviamente tenga el menor recorte posible. Muchas gracias. Señor Subsecretario, escuchaba con mucha atención al iniciar su exposición, en la cual mencionaba el tema de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado abierta a escuchar las solicitudes que ha planteado esta comisión y el resto de diputadas y de diputados. Y quiero decirle, señor Subsecretario, que tiene toda la razón, han tenido mucho tiempo para escucharnos, cosa que agradecemos, pero poco para resolver, poco para resolver los planteamientos que se han hecho. La última reunión que tuvimos con la Secretaría, que hoy usted representa, fue hace casi un año, me parece que ya fue un poco más de un año. Y estuvimos con el señor Subsecretario, con el ingeniero Ruiz Esparza, y aunque el señor Secretario nos dijo, esta es la ruta, atiendan, le instruyó a sus colaboradores, atiendan las solicitudes. No se han atendido como esperábamos que realmente se atendieran, medianamente y posiblemente menos se han atendido. Necesitamos, de manera urgente, que se atiendan. ¿Por qué se necesita que se atienda, señor Subsecretario? No es la demanda de la diputada o del diputado. Es la demanda de los pobladores, de los representados, que están día con día comentándonos de la problemática que se vive. Déjenme, me remito directamente al distrito donde soy diputado de mayoría. Que es el distrito 14 en la Ciudad de México. Y que obviamente tiene que ver con la conexión de la autopista Urbana Sur, directamente con la autopista a Cuernavaca. Tenemos una serie de problemáticas, y qué importante que usted esté aquí, para que puedan escucharla. Se tiene un avance, sin duda se tiene un avance en la autopista. Pero señor Subsecretario, ¿qué podemos hacer con un carril? Que solamente dejaron a un costado, que alimenta a 12 colonias. Y si se descompone un vehículo, o en actos delictivos que ya se han presentado, si se detiene un vehículo, no hay para dónde moverse. Hay una barda que se construyó de aproximadamente 4 metros, que no nos permite movernos hacia ningún lado. Tenemos un encharcamiento severo en esa zona, que ha afectado y que lo planteamos desde un inicio. Ustedes construyeron, me parece que ser que ocho pozos de absorción. Ya estuvieron a prueba, y no funcionaron. Solicitó también que se hizo en tiempo y forma. Las medidas sociales, me parece que es un tema fundamental que tengamos que estarlo atendiendo. Pero señor Subsecretario, lo que me parece más importante es que no podamos poner en riesgo la integridad de vecinas y de vecinos que viven en las 12 colonias periféricas de esta obra, pero que impactan a más de 30 colonias. Y se lo digo porque hemos tenido pérdidas humanas en esa construcción. Y que de manera puntual se ha hecho la observación. Señor Subsecretario, solamente quiero solicitarle, para concluir mi intervención en esta primera ronda, de que tengamos realmente seriedad, no solamente al escuchar, sino que tengamos la posibilidad de atender puntualmente las solicitudes que hacen diputadas y diputados en términos de atender a la población. No se atiende al diputado y a la diputada, insisto. Se atiende la solicitud que hacen miles de vecinos y de vecinas, que es el caso directamente en el que estoy comentando. Por último, concluiré diciéndole que hemos solicitado también la revisión del Peralte en la carretera Picacho a Jusco, que tiene que ver principalmente con un tema federal y es de competencia directamente con ustedes. Tenemos este índice tan alto de accidentes que últimamente se han presentado con los transportes pesados de carga, pero que no solamente tienen que ver con los excedentes de peso o de extensiones, sino que tiene que ver también directamente con este tema en particular que estoy planteando. Señor Secretario, agradezco sus respuestas, pero más agradecería que pudiera atendernos en una reunión de manera urgente para atender y darle solución de manera efectiva a estos temas que estamos planteando. Le agradezco mucho.